Ser fiel a ti Señor hasta el fin Yo quiero ser usado por ti En tu labor Quiero aprender más de ti Quiero crecer en tu amor Que sea tu Espíritu Santo Obrando en mí Y cuando tu ángel esté hablando Tú abras mi corazón Y que se encarne en mí tu palabra De transformación Quiero cantar de tu gloria Y obtener más revelación De tu palabra del día postrero Traída por el ángel que has enviado Gracias te doy por la gran obra Que hiciste en mí Cerca de ti Señor Siempre estaré Pues me hiciste digno de estar en pie Delante de ti Quiero aprender más de ti Quiero crecer en tu amor Que sea tu Espíritu Santo Obrando en mí Y cuando tu ángel Y cuando tu ángel esté hablando Tú abras mi corazón Y que se encarne en mí tu palabra De transformación Quiero cantar de tu gloria Y obtener más revelación De tu palabra del día postrero Traída por el ángel que has enviado Gracias te doy por la gran obra Que hiciste en mí Gracias te doy Oh Dios eterno Amén Gracias te doy por la gran obra Gracias te doy por la gran obra Gracias te doy por la gran obra